Si tienes el párpado caído, yo te recomiendo algunos remedios que te pueden ayudar. Ojo encapotado. Hola, soy Ana Pérez y he decidido crear un diccionario a modo de vídeo corto donde te iré explicando esas palabras técnicas que usamos y que damos por hecho que tú también las entiendes. Dicho esto, el ojo encapotado son en los que el párpado fijo cae sobre el párpado móvil de manera que el pliegue se pierde prácticamente cuando el ojito está abierto. Si tienes el párpado caído, yo te recomiendo algunos remedios que te pueden ayudar. Lo primero, usa un contorno adecuado para ese problema. Yo uso el mejor. Aplica frío en el párpado. Pon bolsitas de té de manzanilla en los párpados. Crea tu propio ungüento frío con mascarilla de aloe dea. Practica el yoga facial. Sigue estos consejos y déjame en comentarios algún remedio más que yo no sepa. Y por supuesto, no olvides tu corazoncito y esperar mi siguiente vídeo. Un besito. No quería mentir. Empezó.